tenemos a Katia Echeverría, Katia Echeverría Castillo, representante de Basics.p, el hashtag para que usted también opine es, o esté con nosotros, en esta entrevista es Basics Lovers, Basics.lovers, ya sabe, ah, ahí empieza a escribir. ¿Qué tal Katia, cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenida. ¿Cómo comienzas así con toda esta marca, este emprendimiento? ¿Cómo nace? ¿En qué momento se dispara de solamente una idea allá a concretar? Bueno, yo siempre quise estar en el ruro de la moda y lo textil y en la pandemia pues se me dio la oportunidad de estudiar virtualmente y gracias a Dios aprendí. Y bueno, Basics nace a raíz de mi búsqueda siempre de prendas básicas para poder crear armarios versátiles y sostenibles. ¿Tú estudias obviamente algo relacionado con la moda? Sí, ya estudié, terminé. Ah, excelente. Yo soy la creadora, yo soy la que hago las prendas desde cero, desde el patronaje. Tú las diseñas todo. Yo hago todo, todo. El diseño, el corte, la concepción, la selección de material también, que es muy importante. Como es nuestra colección Basic Woman. Sí, me encanta. Esta Basic Woman está hecho en algodón Pima Nacional, ¿no? Siempre cuidando la calidad de la prenda. Claro. ¿No? Con su refuerzo de costura, de hombro a hombro, en el detalle de los cuellos también, súper versátil. Con los colores que más se usan, los que nunca pasan de moda, los clásicos. Y bueno, y este rosa que se ha puesto... El barrio, ¿no? Claro. Siempre buscando las tendencias, ¿no? Exacto. Para poder contribuir con la verticalidad del clóset. Claro, claro. Qué lindo ese concepto. Me gusta mucho el concepto que me da. Y tenemos también en diferentes fits, ¿no? Pueden ser tipo oversize, también para prendas unisex, ¿no? Prendas más de dama, que son más pegadas. Tipo confit también. Ah, también tienen más pegaditas. Sí, sí, también. O sea, son diferentes cortes de prendas. Sí, diferentes cortes. Esa es la facilidad que me da el haber estudiado. La prenda que está ahí no es esta misma, ¿esta es un oversize? No, no. Ese es un clásico. Es un clásico. Ese es un clásico. Ese no. Ese es un poco más pegado al cuerpo, ¿no? Más para señoritas, más probial. Exacto, más alicradita. Ese sí, ese es otro material. Ese es otro material. Ese es suplex y el de aquí es algodón prima. Exacto. Trabajamos varios tejidos. O sea, hay mucha versatilidad de nuestra marca. Exacto, eso va a ir de acuerdo también a la finalidad de la prenda, ¿no? Para quién vaya dirigida y todo eso. Claro, puede ser un estilo deportivo, algo más casual. De acuerdo al estilo, tú lo has dicho. Exacto. Y acá tenemos, por ejemplo, opciones de box. Sí, nosotros trabajamos por packs, por unidad, pack y tripack, ¿no? En personalizado. Puedes mezclar tallas, puedes mezclar colores. Ah, qué bueno. Así que no solamente puedes comprar para ti, sino para ti, para tu amiga, para tu esposo, tu enamorado también. Ah, incluye hombres y mujeres. Claro, también. Ah, qué bueno. Pensé que era una marca dedicada solamente para nosotros. No, no, no. También incluye hombres. ¿Tienes algún polo de hombre para que nos lo enseñes ahí? No, pero el que yo tengo puesto es un insecto porque es un oversize. Ah, y este es en otro material. Sí, este es en otro material tipo wafer que es diferente porque es un poco más gruesito. Claro. A comparación del pima. Ah, me encanta, me encanta. Y para este pima loco que no sabemos si hace todo lo hace frío, mejor un polo. Es abrigadorcito, ¿no? Es abrigadorcito. Me gusta ese wafer, tipo wafer. Sí, tipo wafer. Me fascina, me fascina. ¿Qué colores tienes en ese? Eh, ese, en todas las tonalidades. Todas las tonalidades. Es el de hombre. Sí. Lo que ahora ya también nos queda a nosotros. Ahí estamos viendo, pues estamos hablando, están apareciendo las imágenes. Sí, ahí están. Ahí están las colecciones que tenemos y lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, ¿no? Correcto. Ahí estamos viendo los básicos que están acá, ¿no? Los básicos. Sí, este es el de... Este es el de Rip Listado, que también está en tendencia a todo lo que es listado, ¿no? Y es un poco más ceñido a la figura. Correcto. Manejas entonces blanco, beige, el marrón. Claro, todos los tonos tierras son los que están ahorita. Los colores tierras sí o sí, el negro que nunca puede faltarnos un negro. Tenemos que tener un polo negro. Nunca. Lindísimo. Y viene la presentación con su tarjetita. Sí, con su tarjetita de agradecimiento. Bueno, nos enfocamos mucho en que la experiencia del usuario sea, pues, ¿no? Agradable. Claro, claro. Además, hay un sector, un sector de los clientes, una parte, un gran número de gente que no le gusta estampados. Claro. Sí. Y es mucho más versátil para combinarlo, ¿no? Exacto. Es como que no quiero nada. De repente quiero ir a la oficina o de repente tengo un arreglo con amiga. No es mucho más tranqui, también como que te transmite más paz, ¿no? Sí, exacto. Sí. A mí también me siento conflictuada cuando hay mucha cosa, mucho color, mucho diseño, mucha, no, bueno, eso ya depende de los gustos. Claro. Pero qué bueno que haya una línea pensada precisamente en la gente clásica, ¿no? Sí. Y lo bueno es que se trabaja en tallas, ¿no? Sí. Desde la XS hasta la XL y también se puede ir a trabajar a pedido doble XL y triple XL. También. Ah, qué buen dato. Bueno, vamos entonces, si usted ya se animó, quiere comprar ya o quiere informarse a través de alguna red social, un número de teléfono acaba, cómpralo ahora, cómpralo ya. Aquí, Katia, por favor, los datos, número de teléfono, redes sociales, si tienes tienda física me lo mencionas y si es virtual, pues también los datos adicionales de cómo es la entrega. Ok. Nosotros trabajamos, bueno, con un delivery, con un courier, nos pueden hacer pedidos al 930-562-426 y nos pueden encontrar en redes sociales como basics.p, ¿no? Tanto en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Muy bien. ¿Y la entrega es a todo Lima? A todo Lima y provincia. Y provincia, todo Lima y provincia. Perfecto. Pueden ir las prendas combinadas, me decías, puede ser un polo de mujer, uno de hombre. Exacto, puede ir mezclado tallas, colores, si quieres un set, los fits. Telas todos. Todos. Ah, buenísimo. Ya saben, basics.p, esta nueva propuesta que está conquistando. Sí. No solamente a Lima, sino también a todas las provincias, en realidad a todo el país. Gracias por tu visita. Gracias. ¿Alguna promoción en especial que nos quieres mencionar? Bueno, si escriben ahorita al WhatsApp, le podremos activar una promoción del 20% de descuento en los packs disponibles que tenemos. Ahí está el catálogo en el WhatsApp. ¡Qué bueno! Todos los descuentos para ti, especialmente para los que están ahí conectados a Pimero. Vamos a una pausa y venimos con más. ¡Bien! 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 ¡Bien!